El día sábado 28 vamos a hacer nuestra fiesta tradicional de Reyes para los niños de las Caritas del Tuyú. Así que contentos, emocionados porque ya falta poco. Hemos recibido muchas donaciones, mucho apoyo de la gente en lo que es la parte económica con respecto a los bonos que tenemos en la calle. Así que bien, bien trabajándose y contentos de poder brindarle una alegría más a nuestros nenes. Tenemos comprometida la visita de gente de desarrollo social, de la parte de vulnerabilidad social en lo que es las líneas institucionales. Seguro que va a venir Nicolás Chipana, quien es uno de los coordinadores del Frente Argentina Primero, que es el que hace las ayudas a los barrios y todo ese tipo de cosas. Y ellos nos van a traer juguetes y partes de alimento no perecedero para nuestras familias. Así como lo hicieron en diciembre con lo que es las canastas navideñas y regalos de juguete, bueno, ahora decidieron venir ellos para participar, conocer las familias y escuchar un poco también lo que pasa en la parte social en el Partido de la Costa. Así que más allá de eso, también quedó otra gente comprometida que si ustedes nos acompañan el sábado van a tener el placer de conocerlo, que son todos trabajadores territoriales en lo que es la parte social e institucional y que se abocan a lo que es el tema de los niños y más con el caso nuestro, con tipos de enfermedades y tratamientos. La invitación está abierta a todas las familias de la institución y aquel que quiera colaborar se puede acercar acá a Montevideo y Chascomús, a nuestra sede de Mar de Ajó. Puede venir a darnos una mano en lo que es la parte del trabajo con la familia, a armar las bolsas, a asistirlas, a poder servirle a los nenes, a entregar un regalo y si quieren traer algo para compartir, bienvenido sea, y si no, el que quiera venir a entregar un regalo, un juguete va a ser muy bien recibido. La verdad que a nosotros es lo que más nos llena de poder entregar un regalo a los nenes y ver las caritas cuando ellos eligen su regalo, porque hemos decidido ya hace tiempo que los nenes antes le entregábamos por nombre y apellido y muchas veces lo que para uno pensaba que a lo mejor era el mejor regalo, no era para el niño. Entonces dijimos, como el tratamiento muchas veces pasa por lo emocional y nosotros queremos ser parte de su tratamiento en lo emocional, en la contención, ellos suben al escenario cuando disponemos al escenario o van a la mesa con alguien que los acompaña y eligen ellos su regalo y lo que ellos sienten es indescriptible y lo que nosotros sentimos no se puede decir como dijimos la vez pasada en la última fiesta, que una imagen vale más que mil palabras. Así que bueno, los esperamos, espero que nos acompañen y que el tiempo supuestamente va a estar muy bueno para que podamos disfrutar una fiesta de reyes como cada año y poder brindarle la alegría a nuestros niños.